¡Aú! ¡Mira, Jara! En esa otra zona del monte se ha iniciado otro incendio y lo tenemos muy cerca. Sí, ya lo veo. Y este parece muy distinto al que ocurrió ayer y viene hacia nosotros. Es verdad. El fuego sigue la misma dirección del viento y viene hacia nosotros. Y a diferencia del de ayer que iba cuesta abajo, este va más rápido porque va cuesta arriba. Los incendios, a diferencia de nosotros, van más rápido cuesta arriba que cuesta abajo. Tenemos que estar tranquilos y siempre mirar hacia dónde sopla el viento y dónde está la pendiente. Los incendios van más rápido cuando siguen la dirección del viento y van cuesta arriba. Porque el aire caliente que desprende el incendio va calentando la vegetación que tiene por delante, facilitando que ésta prenda. Por eso, por seguridad, siempre es mejor tener el fuego por arriba que por debajo. Es por eso que debemos movernos de donde estamos para salir del camino del incendio. No vaya a ser que nos pille. Ahora entiendo lo que me contabas, Mefitu. Cuando era pequeña, las cabras más mayores del rebaño nos explicaban hacia dónde teníamos que correr para protegernos de los incendios. ¡Oh, claro! Con toda esta información sabemos cómo se mueve el fuego por el territorio y será más fácil escapar de él. Las cabras más mayores siempre nos decían que debíamos refugiarnos en una zona donde no hubiera o hubiera muy poca vegetación, ya que así el fuego no podría alcanzarnos al no tener nada que quemar. ¡Ah! Ya entiendo. Nosotros siempre corríamos a zonas donde hay muchas rocas y cuevas para refugiarnos. Allí no hay vegetación que se pueda quemar. Nosotros nos protegemos en los establos que están en pastos donde comemos junto con el resto de herbívoros que viven en el monte. Al comernos los brotes tiernos de los arbustos y también la hierba, evitamos que se acumule mucha vegetación alrededor de los establos y el fuego apenas se propaga por esas zonas. Entonces, estáis preparados por si llega un incendio forestal, ¿no? Así es. Es muy importante prepararse antes de que comience el incendio, creando alrededor de nuestra casa una zona sin vegetación a su alrededor. ¡Au! Y también es importante gestionar el monte eliminando vegetación para evitar estos grandes incendios. ¡Au! 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 Los incendios van más rápido cuando siguen la dirección del viento y van cuesta arriba porque el aire caliente que desprende el incendio va calentando la vegetación que tiene por delante facilitando que esta prenda Los incendios, a diferencia de nosotros, van más rápido cuesta arriba que cuesta abajo Tenemos que estar tranquilos y siempre mirar hacia donde sopla el viento y donde está la pendiente Ah, ya entiendo Nosotros siempre corríamos a zonas donde hay muchas rocas y cuevas para refugiarnos Allí no hay vegetación que se pueda quemar ¡Hum! 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 ¡Hum!